Nos lo damos vía telemática a Gisela Garzón. Ella es asambleísta electa por la Revolución Ciudadana. ¿Quién nos acompaña en esta mañana? ¿Cómo está, Gisela? Buenos días, bienvenida. Hola. Un abrazo hacia Guayaquil en sus festividades. Gisela, a pocos días, ya que se desarrollen los comicios electorales en nuestro país, ¿cómo ve usted este momento político que vivimos los ecuatorianos? Y con todo el escenario que hemos visto en los últimos días, la polémica entre el Consejo de Participación Ciudadana y también con el tema de la elección al Contralor del Estado, ¿estas cosas podrían repercutir al momento de que los ecuatorianos decidamos elegir quién será nuestro nuevo presidente? Bueno, nos enfrentamos a una elección no solo histórica por la decisión de adelantar elecciones y de activar el mecanismo de la muerte cruzada desde mayo para acá, sino histórica en un contexto de violencia donde el enfoque no solo en la toma de decisiones del nuevo gobierno, sino en relación a lo grave del problema. Me refiero a lo que está pasando en Durán, a lo que pasa en los ríos, que son, digamos, ya cosas que incluso nos superan aquello que podemos ver a través de los reportes de las redes sociales o de los noticieros, requiere una toma de decisión urgente, drástica y profunda. Y en ese sentido, el debate nos permitió ver que son dos visiones completamente distintas para atender la seguridad. Una que confía y que pondrá y potencializará al Estado y sus instituciones y otra que piensa en temas más a largo plazo, cuando las decisiones tienen que ser de forma urgente. Y esto que viene de la mano, me refiero a la crisis institucional, que a mi criterio no es de ahora, que el Consejo de Participación sea cuestionado cuando conviene y alabado cuando conviene, viene desde la consulta popular del 2018, donde nosotros como Revolución Ciudadana denunciamos la gravedad de tomar decisiones de esa forma, de engañarle a la gente y de tomar al Consejo de Participación, que es parte de la función de transparencia, más no es la función de transparencia en su conjunto, como una especie de motín para ver quién sí, quién no y quién nunca. Y recuerdo que cuando era el Trujillato, todas las alabanzas iban alrededor de las decisiones del Consejo. Pero ahora, que no es el Trujillato, pero que son funcionarios electos por voto popular, en una elección donde además las facultades de la Corte se blindaron también por voto de la gente, se ha cuestionado por quien lo presidió, por quien lo conforma. Y me parece que allí, en efecto, puede tener algún nivel de, no de afectación, pero puede generar algún nivel de opinión pública. Pero más allá de eso, me parece que lo prudente, no solo es que cada una de las instituciones, de las funciones del Estado actuemos como corresponde, es decir, la Asamblea legisla y fiscaliza, el Ejecutivo ejecuta, como valga la redundancia, el sistema de justicia atiende a las necesidades y el sistema de transparencia a lo propio. Sino que hay que pensar en una recomposición institucional que siente en la misma mesa a las diferentes cabezas de las funciones del Estado, para entender también cuáles son sus fallas ante la ausencia del Ejecutivo. Los procesos de veeduría del Consejo de Participación Ciudadana pueden ser mejores o podrían ser mejores con los recursos correspondientes en las arcas del Consejo, pero no existen, no los tienen. El Consejo de la Judicatura tampoco tiene el presupuesto, está recortado. La misma Fiscalía tampoco tiene los presupuestos. Entonces, me parece que este cambio de gobierno también va a permitir que aquellas instituciones, independientemente de lo cuestionados que puedan estar sus cabezas, cuenten con las facilidades operativas para poder atender las necesidades de la gente y eso también va a depender de un gobierno que tenga la voluntad de hacerlo. Ahora, hay mucha incertidumbre en esta recta final, Gisela, y se lo digo porque hay dos escenarios, todos los ecuatorianos lo conocemos. En el caso de ustedes, quienes han sacado 48 asambleístas en esta nueva Asamblea Nacional, en un supuesto caso de que Daniel no va a ser el presidente, ustedes están pues ya con esa actitud realmente de tratar en lo posible de aprobar o al menos fiscalizar leyes que realmente aporten para el país o serán negativos como ha ocurrido en los últimos tiempos en la Asamblea Nacional. Somos 51 y estimamos después de repetir las elecciones en el exterior, tener una asambleísta nacional más y ratificar los dos asambleístas de Europa. Esa es una de las alternativas que tenemos y esperamos lograr que los compañeros también entren y recuperar esas curules. Eso por un lado. Por otro lado, lo hemos dicho con claridad y voy a retomar o a remontarme hasta el 2021. Cuando se dio las elecciones y nosotros reconocimos los resultados, le dijimos al país que daríamos gobernabilidad y así fue, hasta que a la mesa de la Asamblea Nacional llegó un proyecto de ley económico urgente que acortaba o ampliaba, perdón, los años de jubilación y determinaba zonas francas para la salud. En ese momento, no solo que nos plantamos de frente a esa posibilidad y le hicimos oposición, planteamos alternativas de cara a las propuestas del gobierno para recuperar recursos, como lo denominaban, y fuimos de esa alternativa. No hicimos de una oposición visceral que se opuso porque sí, planteamos otras salidas, otras alternativas con otras visiones políticas y le pusimos sobre la mesa y no votaron en la Asamblea porque venía de los correístas. Así es que de nuestro lado, siempre el bienestar y la defensa de los derechos de la gente va a ser lo que nos mueva y la bandera que defendamos. De allí que no nos vamos a negar a ningún otro tipo de acción por negarnos porque no somos así. Nosotros no estamos golpeando las puertas del gobierno para pedirle favores a cambio de votos, como sí pasó con otras bancadas en la anterior legislatura, pero además creemos que si bien la diferencia de las ideas y la diferencia de los planes programáticos va a estar sobre la mesa, no estamos en un momento de confrontación donde las riñas o las peleas nutran en algo a atender la crisis. Afortunadamente, en la Asamblea Bisuelta, nosotros, gran mayoría de la bancada que vamos a estar nuevamente, aprobamos las leyes en materia de seguridad, muchas de ellas con falta de reglamentos. ¿Qué quedó pendiente de tratar para este nuevo momento? Reformas a la ley de extinción de dominio, ley que ya existe desde el 2021, pero que se presentaron reformas de parte de la Fiscalía y en materia de seguridad, reformas al Código Penal. Digo esto porque es lo que está por tratarse. Lo demás ya fue aprobado en la anterior Asamblea, fueron 10 leyes y de las 10 leyes, únicamente la de uso progresivo de la fuerza tiene reglamento. Lo que le corresponde al Ejecutivo no ha hecho la tarea y en ese sentido lo que nos corresponde también es acompañar la construcción de reglamentos acorde al espíritu de la ley que aprobamos como legisladores. Y en ese sentido, no solo que habrá la apertura, sino que tenemos claridad respecto a cuáles son las prioridades del país y es volver a salir en paz, tener empleo y desde allá avanzaremos también desde la Asamblea Nacional. Así como les quedó pendiente el juicio político del presidente Lazo y se lo digo porque aquí en estos estudios, precisamente durante la campaña, muchos de sus compañeros candidatos en esos momentos hablaban de retomar el juicio político del presidente Lazo. ¿Esa postura se mantiene o más bien van a dejarle a lado y van a tratar de estos meses en lo que ustedes serán pues esas asambleístas en este 2023 y 2024? ¿Van a trabajar realmente o van a retomar eso que dejaron pendiente? Gisela. Procedimentalmente hablando, no toma mucho tiempo y se puede hacer. Hablo del procedimiento parlamentario. Nosotros llegamos a suspender la sesión del análisis del juicio político. El día que el presidente compareció ante la Asamblea, se suspendió la sesión. ¿Qué es lo que correspondería? Retomar esa sesión suspendida en una jornada más y a los tres días de clausurada la sesión, llamar a votar. Estamos hablando de cuatro o cinco días. No hemos hablado de eso como bancada en su conjunto. No hemos tenido aún reuniones presenciales todos, virtuales sí, pero en el marco de la campaña porque tenemos obligaciones territoriales, pero no hemos hablado de esto puntualmente. Mi criterio personal es que un presidente que le ha hecho tanto daño al país, al menos debería tener una censura de parte del legislativo. Pero ese es mi criterio personal. Yo no actúo de forma personal, actúo de manera orgánica con la bancada. Solo dejo claro que procedimentalmente hablando se podría hacer porque al disolverse la asamblea se pausan los tiempos y lo que nos corresponderá al instalar la nueva asamblea es calificar o aprobar en este caso una resolución que reajuste los tiempos a diciembre de este año para cumplir con aquello en el año y medio que tenemos. Pero mi criterio personal digo es que el presidente al menos debería irse censurado, pero no bastará únicamente con nuestros criterios personales, sino también con las posturas que tengan el resto de bancadas. Y en ese sentido plantearemos nuestra postura en su momento, pero repito personalmente hablando me parece que al menos debería quedar marcado ese precedente. Sin que signifique que dejemos de trabajar en lo que venga con el gobierno de Luisa González y Andrés Arauz que ya lo ha manifestado, serán proyectos de ley económicos urgentes de cara a solventar la crisis económica también que vive el país. Ahora, los resultados de estas elecciones para la Asamblea Nacional confirman que la correlación entre las fuerzas de las bancadas va a ser completamente distinta, obviamente, por la cantidad de los asambleístas que tuvieron cada bancada legislativa. En el caso de ustedes, ¿ya están quizás haciendo acercamientos con quienes tuvieron votos asimismo altos como en el caso de Construye y el mismo ADN? No, no estamos en ese tema. Nuestra prioridad sin duda es respaldar la campaña de nuestra compañera Luisa González, avanzar y lograr la victoria el 15 de octubre y luego de eso hablaremos como bancada de cualquier otro escenario, pero de momento no, además que no nos parece responsable hacerlo ahora cuando el pico de inseguridad o la incertidumbre por la inseguridad golpea cada una de las puertas de las familias de nuestros diferentes cantones. Nosotros representamos a diferentes sectores del país y en ese sentido no, en lo absoluto estamos pensando en eso, seguramente en su momento tendremos que hacerlo, pero ahora no. Lo que sí me permito personalmente rechazar es los criterios de varias legisladoras de la bancada de Construye diciendo que no nos tomarán en cuenta o que nos anularán como fuerza política porque más allá de no haber aprendido de sus propios dolores porque el odio elevado donde estamos en este momento en el ejercicio político con violencia incluida es desconocer aquella votación que nos ha permitido estar allí y nosotros por muchas diferencias políticas que tengamos con cualquier línea con cualquier tendencia jamás buscaremos desaparecerlos o mucho menos anularlos porque en democracia tenemos que aprender a convivir desde las diferencias y en ese sentido rechazo esos criterios pero allí estaremos no solo dando la batalla o la pelea digamos legítima de las ideas por nuestros electores sino porque en democracia esta diversidad tiene que mostrar la madurez política en el medio de una crisis que requiere de todos los frentes y de todos los esfuerzos. Ahora, usted ha por sentado que Luisa González va a ganar estas elecciones sin embargo las encuestas daban un porcentaje mucho más a favor para Daniel Novoa. Sí, estamos tranquilos y optimistas no confiados tranquilos y optimistas y el debate ha cambiado significativamente la tendencia alrededor de la indecisión y además estamos llegando a zonas rurales donde no solo es nuestra fortaleza sino donde las encuestas digitales no llegan y en ese sentido sí, estamos optimistas no vamos a dejar de trabajar ni un momento hasta el día de la votación vamos a seguirlo haciendo nuestra compañera está recorriendo el país cada uno de nosotros también tiene una tarea una función que cumplir y estamos no solo optimistas sino sabemos que el trabajo que tendremos que hacer será muy fuerte y tendremos que acompañarla y ahí estaremos tanto ella como nuestro vicepresidente así es que avanzamos creemos que vamos a tener un resultado favorable y nos enfrentamos a eso también. Gisela, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación y el 15 de octubre tenemos una decisión muy importante en nuestras manos no es únicamente cambiar el certificado de votación sino cambiar el rumbo del país así es que nos encontraremos de serienas durmas. Gracias entonces a Gisela Garzón quien es asambleísta electa por la RC5.